¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Aparicio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángela Beltrán, la chiquilla. Hola, soy Nelly. Hola, soy Cristi. Y todos tus DJs de la raza y del norte. ¡Queremos invitarlos! To a very exclusive party. Muy, muy exclusivo. Y tú, eres el invitado especial. And you are our VIP guest. Del 5 de mayo, Review Party. ¡Sí! Tú serás el primero en saber. El line-up de nuestro 5 de mayo, Party. Te esperamos este 11 de abril a las 6 de la tarde. In our home. En mi casa. En tu casa. And you can't miss it. No te lo puedes perder. ¡Aquí nos vemos!